¡No se la acabe! ¡Pallazo! ¿Esas mujeres son nuestras? Adiós. A ver, muéstrame la factura. La factura es calibre 44. ¡Quietos! Amadeo, dame tu pistola. Te la devolveré en la comisaría. Hagan el favor de largarse. No quiero problemas en catarranas. Y si se tardan en volver, mucho mejor. Vas a tener que pagar una multa por escándalo en la vía pública. Así que, caminando. Mi comisario. Dígame, ¿cuánto es? Se la pago aquí mismo. Para seguirme divirtiendo. Nada de eso. Tiene que ser allá. Obedece. Si no quieres dormir en una, en una barzolina. Está bueno.